Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Y cómo no, la mujer va a ser protagonista también de nuestro espacio, El Mirador de los Libros, con Julio Elvira, que es propietario de Librería El Mirador. Julio Elvira, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Sonia, encantado. Tres propuestas, como no podía ser de otra forma, en un día como el de hoy, en el que destacan el papel de la mujer. Eso es. Como escritoras, pero también recogiendo la vida de otras mujeres que han sido importantes, ¿no? Pues eso es. Hoy, día 8 de marzo, traemos tres libros de mujeres, protagonizados por mujeres, que hablan de la mujer. Y hoy es un día para celebrar y reivindicar también esos derechos y esa plena igualdad de las mujeres. Y también su visibilización. Enseguida lo vamos a ver por qué, porque tratan de poner en valor todo lo que nos ha llevado hasta hoy a la mujer. Eso es. Mira, empezamos, si te parece, con estos dos primeros libros que son para público adulto. Vale. Y son los dos últimos libros que han recibido los premios de las librerías de Madrid. Ah, vale. O sea, que son libros con mucha presencia. El primero es Ceniza en la boca, de una autora mexicana que se llama Brenda Navarro, una autora muy a tener en cuenta. Es un libro que nos habla de la mujer desde una perspectiva de una niña. Es un libro duro que ve cómo su hermano se suicida y nos va mezclando temas que nos habla del anhelo, de la huida, de la escapada, de vivir en ciudades que no son la tuya. Ella nos habla de la inmigración, nos habla de la xenofobia. Ella es una autora que está muy involucrada en todos los movimientos de las mujeres y a su vez tiene un proyecto que se llama Enjambre Literario. Sí. Que lo que hace es apostar por la literatura de mujeres para proyectarlas y editarlas. Una novela que ha recibido el premio de las librerías de Madrid en la categoría de ficción, que merece la pena dentro de su dureza porque trata temas que están muy de actualidad como el racismo, xenofobia, como hemos dicho, el anhelo, el sentirte extranjero en otro país, en no tener clara tu papel en la vida o dónde va a desarrollarse. Así que una propuesta muy interesante. Ceniza en la boca. Perdona, lo edita Sexto Piso, la editorial Sexto Piso. Vale, pues ahí queda dicho con ese título que a mí me parece precioso, ¿eh? Ceniza en la boca, de Brenda Navarro. Y decía yo al principio que hoy es un día mucho para visibilizar todo lo que han hecho las mujeres. Y en esa línea, bueno, tiene una fuerza, o sea, se habla muchísimo de este libro del que me vienes a hablar en el día de hoy, que es Las que faltaban, una historia del mundo diferente de Cristina Oñoro. Pues este libro es el libro que ha quedado premiado en la categoría de ensayo. Es un ensayo, pero a la vez muy literario, porque Cristina es una profesora universitaria, es doctora, es licenciada en filosofía y también toda su trayectoria la ha basado en estudiar la literatura de mujeres. Entonces, ¿qué nos hace en este ensayo? Ella lo cuenta en el prólogo, ahora lo decimos, porque ella escribe un 8 de marzo de 2018, ella escribe el prólogo. Y lo que nos cuenta es que en un verano de 2016, una editorial conocida saca un coleccionable de figuritas, y le va a llamar La aventura de la historia. Y va a sacar 60 figuritas con sus coleccionables. ¿Qué pasa con esas figuritas? ¿Qué ocurre? Pues que no hay ninguna mujer. En 60 no hay ninguna mujer para contar la historia de la humanidad. Eso es, eso es. Entonces, lo que ella dice, vemos que la historia la están contando sin nosotras. ¿Qué hace este libro? Pues llenar ese hueco. Con las que faltaban. Con todas las que faltan, que son la mitad de la humanidad. Desde la prehistoria hasta la actualidad, desde los primeros homínidos, pasando por todas las mujeres, de Juana de Arco, Marie Curie, Victoria Kent, Simone Weil, Rosa Park. Bueno, miles de ejemplos que nos va relacionando toda la historia de la humanidad, pero con mucha calidad literaria y contando esas historias que se leen de una forma a veces divertida, emocionante, muy profunda. Y un libro, pues premio de ensayo de las librerías de Madrid, maravilloso para leer estas fechas. Pues las que faltaban, Una historia del mundo diferente, de Cristina Oñoro. Ya ven, qué importante lectura. Me parece la lectura perfecta para recomendar en un día como hoy. Y para las peques, en este caso también los peques, que todos tenemos que aprender acerca de igualdad. Nuestra propuesta es Las niñas serán lo que quieran ser, de Raquel Díaz Reguera. Pues este libro ya tiene cuatro años, creo recordar. Raquel Díaz Reguera es muy conocida, ilustradora, autora en el mundo de la literatura infantil. Y este es un libro clásico de ella. Con todos los movimientos feministas se ha puesto el libro muy en valor. Y lo que nos cuenta es la vida de cuatro niñas que luchan contra la banda del no lo conseguirás. ¿Qué pasa? Pues que ellas tienen que hacer todo para conseguirlo. Y nuestro papel en la sociedad, como dice el libro, es ver a ver si queremos poner esa china en el zapato para no dejarles ser, o ayudarles y darles ese impulso para que ellas puedan hacer lo que quieran. Pues ya ven, estas son las tres propuestas. Ceniza en la boca, las que faltaban en una historia del mundo diferente, y también este Las niñas serán lo que quieran ser. Un magnífico regalo para el día de hoy, que nos ha dado aquí en forma de pequeña recomendación Julio Elvira, propietario de Librería El Mirador. Que muchísimas gracias. Muchas gracias y feliz día. Gracias y hasta la próxima semana. Encantado. Ven a Librería El Mirador. Un sinfín de aventuras y emociones te están esperando. Visítanos, 10 años contigo, en el Centro Comercial El Mirador de Colmenar Viejo. LibreriaElmirador.es. Una ventana al infinito.